Esas son las cosas eternas, las cosas que no pasan, las cosas que más bien tienen que irse profundizando. Amén. Solo los adoradores, dice la palabra, está buscando el Padre y que lo hagan en espíritu y en verdad. Y cuando eso sucede, el Espíritu de Dios se mueve poderosamente trayendo luz a nosotros y humildad para recibir la palabra. Amén. Usted sabe que los niños nacen con todos los sentidos adentro, todos los sentidos incorporados, pero no los saben usar, no los manejan. Y es a través de aquellos que los tienen en sus brazos y los cuidan, que ellos van aprendiendo a hacer uso de sus sentidos. Cuando nosotros tenemos un nuevo nacimiento, a nosotros nos dice el Señor que tenemos que humillarnos. Y como en el contexto natural humillarse es algo muy desagradable, a veces lo malinterpretamos y lo repelemos, pero en el contexto escritural, Él lo dijo de una manera, formándonos una figura, háganse como niños. Háganse como niños. Traen al nuevo nacimiento, a la experiencia del nuevo nacimiento, incorporados todos los sentidos espirituales, pero no los saben usar. Y es a través de mentores, a través de padres, que podemos nosotros aprender a desarrollarlos y una vez desarrollados, a madurarlos para que fluyamos en esa vida que es enteramente del Espíritu. ¿Verdad? No sé por qué les dije esto, pero la adoración nos ayuda a humillarnos. La adoración nos ayuda a hacer como un niño chiquito cuando quiere que lo alcen. ¿Cómo hace un niño chiquito cuando quiere que lo alcen? A ver si se acuerda. Usted levanta sus manos para ser alcanzado por alguien más. Bendito sea el nombre del Señor. Y para que le imparta a través de su abrazo, a través de su voz. Y para que nos enseñe a distinguir entre ruidos y palabras. Para que nos enseñe a distinguir entre voces y ruidos. El mundo del Espíritu es muy interesante, pero nadie puede enseñarlo, a no ser que entremos a través de la adoración en una dimensión espiritual y el Espíritu nos conduzca paso a paso. El tema que me han pedido que desarrolle es el nuevo pacto, para que yo pueda hablarle a usted del nuevo pacto. Tengo que hablarle generalidades acerca del pacto y algunas palabras que es importante que comprendamos para no confundir términos y quedar enredados. Hoy, de repente, lo que le estoy diciendo de momento no lo comprende, pero lo va a comprender luego. El día jueves que estaré nuevamente con ustedes y el Señor así me lo concede. Les voy a dar un correo electrónico, porque seguramente después de compartir esta palabra, ustedes van a tener preguntas. Voy a ofrecerle un correo para que usted me escriba y haga preguntas. Yo me esforzaré por allá respuestas conscientes y responsables para usted, solamente acerca de lo que hablé. ¿De acuerdo? Bien, vamos a hablar entonces acerca de generalidades, de lo que es un pacto y algunas otras cosas más. Cuando hablamos de generalidades, vamos a tocar algunas cosas más que nos sirven para lo que queremos compartir. Dios trata con los hombres a través de pactos. Si usted recuerda, Dios hace un primer pacto con Adán, luego hace un pacto con Noé, luego hace un pacto con Abraham, luego hace un pacto con Moisés y luego hace un pacto con David. Y luego nos encontramos un pacto en la sangre de Jesucristo. Así que Dios trabaja con pactos. Imagínense en este momento una sombrilla. Cuando nosotros necesitamos cubrirnos, abrimos la sombrilla y esa sombrilla hace esa función. Un pacto nos cubre. Así que es importante identificar los pactos que Dios ha hecho con el hombre, hacer una distinción entre los pactos que están vigentes y los pactos que no están vigentes y sobre todas las cosas. Y sobre todas las cosas, identificar a qué pacto nosotros pertenecemos. ¿Sí me siguen? Diga conmigo, Dios trata con los hombres a través de pactos. Dentro de las generalidades, usted debe de, debo decirle que Antiguo Testamento y Nuevo Testamento no significa Antiguo Pacto y Nuevo Pacto. No es lo mismo. En las Escrituras, nosotros nos vamos a hallar, vamos a hallar promesas, un sinnúmero de promesas. Diga conmigo, promesas. Y vamos a encontrarnos en la Escritura también, hechos, hechos. Diga conmigo, hechos. Hechos, promesas y pactos. En la Escritura, que está comprendida en lo que llamaron Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, no fue así originalmente. Si usted tiene la Biblia en su mano, tiene Antiguo Testamento y luego Nuevo Testamento, no fue así originalmente. Esta fue una invención de los reformadores para facilitar la lectura y el estudio. Pero realmente, tenemos que situarnos en el origen y pensar en todo el canon como las Escrituras. Diga conmigo, las Escrituras. Jesucristo cuando está sobre la tierra y está enseñando, Él habla, no de Antiguo Testamento, habla de las Escrituras. Ahora mismo, usted puede decir, estamos en el Nuevo Pacto y estamos de acuerdo. Pero el Antiguo Testamento está contenido en el Nuevo Testamento. No dije pacto, dije testamento. Generalidades. Tenga eso allí. Diga conmigo, promesas tienen que ver con futuro. Primero, hechos tienen que ver con pasado. Cuando hablamos de una promesa, esperamos el cumplimiento. Pero cuando la promesa se cumple, es un hecho consumado. En la Biblia nos vamos a encontrar promesas y nos vamos a encontrar hechos. Y nos vamos a encontrar pactos. Cuando a usted le hablen, es que en la Biblia dice, usted va a tener inmediatamente que buscar a dónde está lo que dicen y a qué pacto pertenece. Para ver si eso es lo que lo cubre a usted en ese momento. A los profetas nos corresponde. A los profetas nos corresponde darle al pueblo de Dios claridad acerca de bajo qué pacto nosotros estamos viviendo. Le diré por qué. Porque los pactos tienen que ver con los tiempos de Dios. Entonces, cuando ya un pacto no está vigente, yo no puedo estar allí porque me pierdo los tiempos de Dios. El Señor estaba un día predicando en un lugar específico y luego le dice a los discípulos, entremos en la barca, vamos al otro lado. Si los discípulos se quedan con la multitud, él se sube a la barca, se va hacia el otro lado y ellos se quedan atrasados en el tiempo de Dios. Usted y yo tenemos que tener entonces claridad de dónde, de qué pacto nos cubre para que sepamos qué es lo que está sucediendo y se está moviendo. Amén. Cuando ya el pacto que nosotros al que pertenecíamos no nos cubre, no es el que nos cubre, no es eso lo que se está moviendo en nuestra vida. Tengo que decirles esto antes de enseñar nuevo pacto, para que usted me entienda las cosas que le voy a decir más tarde el jueves. Las promesas, anote usted que está anotando. Si usted está leyendo promesas, las promesas para todos nosotros son condicionales. Si usted dice es que es una promesa de Dios y esa promesa yo la creo y estoy parado en la promesa, prepárese para anotar lo que le tengo que decir. Porque la promesa número uno es condicional. Con la promesa que yo hago, lo que yo tengo que hacer con la promesa es, número uno, obviamente cumplir con la condición. Para poder cumplir con la condición, yo voy a necesitar orar acerca de esa promesa. Señor tú me has prometido, Señor está escrito, Señor tú lo dijiste para todo aquel que cumple la condición. Yo estoy aquí en cumplimiento de esa condición. ¿Para qué me sirve orar si ya Él me lo prometió? Porque el tiempo pasa, porque las circunstancias se atraviesan, porque el enemigo nos adversa y podría hacernos dejar de creer en esa promesa y dejar de esperarla. Entonces si yo me mantengo orando porque está escrito, tú me prometiste, tú lo dijiste, lo dijiste para tu pueblo. Por ejemplo, si yo me mantengo orando, mi fe se fortalece en que esa promesa se va a cumplir. Acuérdese que la promesa es un evento del futuro. Cuando yo estoy entonces en esa oración, mi fe se fortalece y también mi paciencia. Y si usted va a Hebreo, dice que es la fe y la paciencia las que heredan la promesa. Por favor, anótelo ahí, porque el hecho de que usted maneje la promesa y que le falte la fe o la paciencia puede anular el que se cumpla la promesa en su vida. Las promesas están declaradas, están escritas, son confiables, pero nuestra condición y cómo nos comportamos para con las promesas es lo que puede anular las promesas. ¿Qué podría anular una promesa o varias promesas o todas las promesas? El pecado, por supuesto. La Biblia dice que todo un pueblo fue liberado con un destino. La razón por la que el Señor libera del pueblo, de la nación de Egipto a su pueblo, la razón por la que lo libera es para introducirlo en su destino. Los saca entonces de Egipto, les da la promesa que van para otra tierra, que esa tierra será suya, le brinda las características de la tierra y ellos tienen que caminar a través del desierto creyendo en esa promesa. Tienen que perseverar en esa promesa. Pero eso no es lo que dice la historia que ellos hicieron. Lo que dice la historia es que continuamente murmuraron, es que continuamente fueron incrédulos. Y eso, en el punto en que llegan acá a Desbarnea, les anula la promesa. De tal manera que de todos aquellos que estuvieron cobijados por esas promesas, fueron eliminados y solo entraron cuatro a la tierra prometida de esa generación. Dos vivos y dos muertos. Entró Jacob, entró José y entraron Josué y Caleb, porque ellos prevalecieron con la fe y la paciencia en la promesa. Amén. Un pacto está compuesto por promesas y por hechos. Entonces, revisemos algo más acerca de qué tengo que hacer con la promesa. ¿Qué más debo hacer yo con la promesa? Con la promesa, yo tengo que caminar ligado al Señor que me la dio. Hola, hay demasiada gente que no se congrega, hay demasiada gente que no ora, hay demasiada gente que no vive de acuerdo a lo establecido en la palabra, pero se manejan todas las promesas habidas y por haber. Su vida, su actitud, su independencia con respecto a Dios, anula en su vida las promesas. ¿Me comprende? Dios no dio una piñata. Lo que dio fueron promesas. Si cumplimos las condiciones, entonces se cumplirán las promesas. Entonces, diga conmigo, ¿la promesa es condicional? La promesa necesita ser sostenida en oración. ¿Para qué Dios te dio las promesas? Te las dio para que hicieran las veces de maná del cielo y de manantial en el desierto. Cuando vas caminando hacia el futuro, cuando aquello no se ha cumplido, necesitas una promesa que te anime y te impulse y te indique para dónde te diriges. Con las promesas nosotros sentimos como que hay agua de riego sobre nuestro corazón que todavía no ha llegado a lo que Dios nos ha dicho. Las promesas son importantes porque nos están indicando cuál es la intención del corazón de Dios y a dónde nos quiere tener y posicionar Dios. ¿Me comprende? Y usted tal vez está aquí haciéndose una evaluación rápida y diciendo, bueno, yo estoy cumpliendo las condiciones. Yo me la paso orando y declarando las promesas de Dios. Yo me mantengo en dependencia de Dios y yo no vivo en pecado. ¿Y qué pasa? Que la promesa no se cumple. Cuando esas tres cosas usted las está cumpliendo, las está cubriendo y la promesa no se cumple es porque falta tiempo. O le falta tiempo a usted para subir en ese automóvil, le falta crecimiento o le falta tiempo al propósito que Dios tiene para cumplirle a usted esa promesa. Por favor, piense en Ana. Piense en Ana. ¿Cree usted que Dios la quería estéril? No. ¿Cree usted que Dios la había olvidado? No. Sin embargo, ¿cuánto tiempo oró Ana? ¿Cuánto tiempo fue ferviente? ¿Cuánto tiempo fue creyente? ¿Cuánto tiempo tuvo paciencia? ¿Y cuánto tiempo ella esperó? Esperó hasta que estaba a punto de apagarse la lámpara de Israel. Entonces Dios dice, es ahora que tiene que venir Samuel para que se encienda una generación profética. A partir de ese momento, Samuel empieza una generación profética que se maneja hasta David y desde entonces no ha parado de producir profetas la tierra. Alabados en nombre del Señor. Entonces dejemos atrás la promesa para poder hablar un poquito acerca de los hechos. ¿Qué es un hecho? Diga conmigo, algo que fue consumado. Algo que fue consumado. No hay nada que añadir. Ya fue consumado. Y entonces cuando ya un hecho fue consumado, ¿yo qué tengo que hacer con el hecho? Ya vimos que hay que hacer con la promesa. Ahora hay que saber qué hay que hacer con el hecho. Si el hecho ya fue consumado y yo no tengo que añadirle nada, entonces creo en esa realidad, la asumo como un beneficio, vivo en ello y descanso en ello. Usted tiene que estar diciendo de qué está hablando el jueves comienza a entender. Usted ahora nada más présteme atención. Promesas y hechos. A la promesa yo oro. La promesa me mantengo libre de pecado. La promesa si no se cumple yo estoy alineada. Y dependiendo de Dios yo sé que lo que falta es tiempo, pero de que viene, viene. Y entre más yo oro, más segura estoy de que viene. Porque yo tengo un Dios que no miente. Con respecto al hecho yo digo, es un hecho. No hay nada más que hablar. En este hecho yo descanso. Y en este hecho y conforme a este hecho yo me muevo por la vida. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces ante un hecho yo tengo que descansar. Déjeme leerle por favor. Primera de Reyes 8, 56. Bendito sea Jehová que ha dado paz a su pueblo. Conforme a todo lo que él ha dicho. Ninguna palabra de todas sus promesas que expresó por Moisés, su siervo, ha faltado. Esta es una alabanza que declara que todas las promesas de gente que cumplió con las condiciones, las recibió. Si usted quiere otra referencia, Josué en su último discurso, él declara tal y como Jehová nos dijo, así nos ha cumplido. Así que si usted quiere más referencias, las puede encontrar en la escritura, pero esas dos son las que yo le traigo. No, aquí no hay tal de saberse las promesas, de decir yo creo. Si usted cree en la promesa y tiene una fe enorme, todavía no le alcanza. Le falta vivir alineada a él, dependiendo de él, libre de pecado para que la promesa se cumpla. Y se va a cumplir, no cuando yo quiero, se va a cumplir en el perfecto tiempo establecido por Dios, pero de que viene, viene. Vuelvo y repito. Como esta es la impronta que tiene Salomón tiempo después, nosotros lo encontramos en segunda de crónicas 1.9. Orando basado en esa realidad, porque él concibe esto como una realidad. Es su estilo de vida creer así. Dice segunda de Corintios, perdón, de crónicas 1.9. Confírmese pues ahora, oh Jehová Dios, tu palabra dada a David mi padre, porque tú me has puesto por rey sobre un pueblo numeroso como el polvo de la tierra. Ahora, ¿de qué está hablando aquí? Está hablando de un pacto, no es de una promesa, que Dios le hizo a David. ¿Cuál fue lo más importante de ese pacto? Que no sería él, sino su hijo, el que gobernaría. Y que él lo sostendría. Y que sería grande. Entonces aquí está Salomón diciendo, cúmplase de acuerdo al pacto que hiciste. ¿Me oye? El pacto fue hecho. El pacto fue hecho. Entonces el tono de mi oración nunca será, Señor ten misericordia, tengo adelante un pueblo, no centrar ni salir. No. El tono de la oración es una demanda. De que tenga cumplimiento lo que está establecido en el pacto. De repente ya usted va entendiendo por qué yo le empecé a hacer esa relación. Porque no es lo mismo una promesa que un pacto. Un pacto se basa en hechos consumados. Hechos consumados. ¿Cuáles le puedo dar? Cristo y su sacrificio perfecto. Es un hecho, no hay que añadirle más. ¿Me oye? Los gálatas recibieron una enseñanza de que ellos debían de seguir ciertas normas del judaísmo. Siendo ya creyentes. Habiendo aceptado el sacrificio de Cristo. Y siendo esto así. Entonces, Pablo les dice, ¿quién los hechizó? ¿Cómo fue que ustedes empezaron por el Espíritu y ahora van a terminar en la carne? El pacto de Jesucristo, perdón, el sacrificio de Jesucristo fue perfecto. No se le añade más. Otro hecho consumado. Hubo una promesa a María. Y aquí va a venir el Espíritu Santo, te va a hacer sombra y el santo ser que va a nacer de ti será llamado el Hijo de Dios. Cuando Cristo nace, es un hecho. Jesucristo venció a Satanás, ¿sí o no? Está dando guerra, ¿sí o no? Pero está vencido, ¿sí o no? Claro que sí. Usted sabe lo que significa amén. Cúmplase, cúmplase, cúmplase. Es importante que usted vea esto. Entonces, ¿satanás qué? ¿Me está haciendo la vida difícil? Está vencido. Esto es un hecho consumado. No hay que añadirle nada. Está vencido. ¿Cuántos hechos consumados hay? Fue derramado el Espíritu Santo. Es la promesa del Padre cumplida. Ya dejó de ser una promesa. Ahora nosotros somos su habitación. Ese es un hecho consumado. Por esa razón, cuando usted ve a toda la gente que está allá afuera que no tiene a Cristo. Usted tiene dos ojos, una nariz y una boca y parece que son iguales. Pero no. Por eso, nosotros hemos salido de las personas comunes. A nosotros nos cubre un pacto. Dentro de nosotros, el Espíritu Santo reside. A nosotros nos cubre un sacrificio perfecto y suficiente. A nosotros nos han introducido en el propósito. El resto de la gente tiene proyectos y planes, pero no propósito. Usted y yo, si mantenemos la dirección del Espíritu, vamos a llegar a nuestro destino. Pero esta gente quiere llegar a algún lugar, pero no conoce de destino. Hay una gran diferencia entre ellos y nosotros. Por esa razón, tiene que hacerle sentido a usted y a mí que todo lo que está anunciado para la tierra, no es para nosotros. Yo hubiera esperado un amén como más convincente. Eso nos llevaría a nosotros a hablar de una manera diferente con respecto al tiempo que estamos viviendo. Nos llevaría a nosotros a caminar de una manera diferente y a tomar decisiones diferentes con respecto al tiempo que estamos viviendo. Veo un hecho consumado, por favor, Efesios capítulo 2, versos 5, 6, que le atañe directamente. Dice, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. No, estábamos muertos, nos dio vida, nos resucitó, nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, hecho consumado. Amén. El enemigo le puede decir, mire cómo la tengo, mire cómo lo tengo, vio todo lo que le he hecho, no te has podido librar de mis garras. Miren, estoy sentado en lugares celestiales, tú estás debajo de mis pies, tú estás vencido, muevas lo que muevas. Y quiero aclararte que si hay algo que se está moviendo, lo están permitiendo. Tú no puedes llegar hasta donde quieres conmigo. Y Dios ha determinado que no habrá nada sobre mí, que yo no resista. Que para mí absolutamente todo, 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 todo tiene salida. Y que cada salida que yo tenga será victoriosa. Alabado sea el nombre del Señor. Quiere otro hecho consumado. Jesucristo muere en la cruz y resucita. Y nosotros hemos aceptado esa realidad. Ese pacto nos está cubriendo a nosotros. Es el nuevo pacto. Como tal, este cuerpo que tiene el viejo hombre, si usted quiere. Ya no puede ser dominado por el viejo hombre a menos que usted quiera. ¿Por qué razón? Porque ese viejo hombre fue derrotado en la cruz del Calvario. Y la Biblia nos dice a nosotros, despojense del viejo hombre y vístanse del nuevo. En la medida en que yo no hago caso, en que no obedezco, en esa medida, el viejo hombre me va a conducir por el mismo curso de donde ya me sacaron. Entonces, mi salida de esto, ya el Señor me la dio. Me dio poder y autoridad para despojarme y para revestirme. Una cosa tenemos que saber. Dentro del pacto nuevo, no hay poder del pecado en nuestra vida. El que peca, peca porque quiere. Tiene el Espíritu dentro, puede apelar a Él. Puede fortalecerse en Él. Si no lo hace, no lo hace porque quiere. Tenemos todos los aditamentos para caminar victoriosos sobre la tierra. En el nombre de Jesús. Entonces, déjeme hablarle un poquito acerca de pacto. Dios establece pacto con los hombres. El pacto es un acuerdo legal, puede ir definiéndolo. Es un acuerdo legal. El acuerdo legal que realiza nuestro Dios para con el hombre, es un acuerdo legal. Dentro de la justicia y del derecho. Me oye. Esto no sé si usted lo entiende, pero es medular. El pacto está establecido dentro de la justicia y el derecho. Quiere decir que está más allá de deseos, de emociones, está más allá de todo eso. Es un asunto de trámites legales. Si está en la justicia y está dentro del derecho, entonces va. ¿Me oye? Una persona puede llorar, puede mostrar todo un sesgo de emociones variadas delante de Dios, pero si no está dentro de la justicia y del derecho, no será oído. Tenemos que quitarle ese rasgo romántico a nuestra relación con Dios en este aspecto. Vamos a ser en este aspecto pragmáticos, vamos a ser prácticos. Vamos a entender que es un procedimiento en donde Dios se mueve de una manera y yo me muevo de otra. Y es así como fluimos dentro de una cobertura ideal. Entonces, más allá de deseos y anhelos, está el pacto. ¿Qué es lo que hace Dios cuando hace un pacto con el hombre? Lo que hace Dios, en primer lugar, es iniciativa de Dios. Nunca encontrará en la Biblia un hombre que dijo, Dios, vamos a hacer un pacto. No, usted lo que se va a encontrar es a Dios buscando al hombre y decirle, vamos a hacer un pacto. Es iniciativa de Dios, nace del corazón de Dios y te revela en todas sus estipulaciones ¿Qué es lo que Él tiene en su corazón para con nosotros? Es como cuando nosotros leemos una carta testamental. Ahí dice específicamente todo lo que tenía en su corazón aquella persona para con nosotros. Ya ahí no estamos viendo un detalle romántico, estamos viendo un detalle legal. Cuando Dios establece entonces un pacto, Él se autolimita. Imagínese usted el amor de Dios. Dios se autolimita. El que no puede ser limitado por nada, solamente trate de verlo. Él dice, voy a hacer un pacto con ustedes. Y está diciendo entonces, me voy a limitar. Ahorita me entiende. No, ahorita me entiende. No le he explicado. Me voy a autolimitar. Yo Dios, el que podría hacer todo lo que quiera, porque soy Dios. El despotez. El que tiene derecho de hacer lo que quiera, porque para eso lo hizo todo y lo sustenta todo. Él es el despotez. Él dice, al hacer un pacto me limito, me limito como Dios. Me circunscribo a los términos del pacto. Me comprometo con ustedes a hacer eso que digo exclusivamente. Él está diciendo, yo me voy a meter, me voy a enmarcar, me voy a envasar en ciertos parámetros que no voy a violentar. Las características a través de las cuales me voy a dirigir y me voy a conducir con ustedes, va a ser fidelidad en justicia. Fidelidad y justicia. Justicia. Sí. ¿Me va entendiendo? En un pacto Dios se auto obliga a hacer lo que dice por Dios. Esto se lo tienen que comer despacito. Quiero decirlo de una manera más osada. En un pacto que Dios hace con el hombre, se ata. Se compromete a tal grado que dejaría de ser lo que es. Y falla. Y cuando Dios realiza semejante acción para con los hombres, es porque está revelando detrás de eso una intención. No quiero fallar. Quiero cumplir. La razón porque la iglesia en este tiempo tiene una fe débil y se mueve con el mínimo de manifestación de la autoridad. A la que tiene derecho y no ejerce el grado de poder que ya le ha sido depositado. Es porque no entiende pacto. Cuando usted entienda pacto, cuál es el que lo cubre y usted diga, yo voy a cumplir mi parte del pacto y lo haga. Usted va a caminar sobre la tierra sabiendo que el Todopoderoso está comprometido definitivamente con usted. No le fallará. Alabado sea el nombre del Señor. Me apasiona eso. Porque yo no puedo imaginar un acto de humildad y de amor mayor que ese. Amén. Amén. Dios hizo un pacto con nosotros y entró en un convenio. Al respecto, Él entonces actuará como Dios fiel y justo. Cuando usted va a leer la primera carta de Juan, el capítulo 1 y 9, 1 al 9, así es como lo menciona Juan. Él dice, Dios es fiel y justo para perdonar tus pecados y librarte. Dios es fiel y justo. Así que usted está viviendo en esta tierra y de repente una institución le hace una gran injusticia. Y usted fue a todas las instancias, pero nadie le ayuda. Todos dicen aquí, allá y allá. No se puede hacer nada porque ahora eso está de moda. Y usted cuando ya tocó todas las puertas humanas y le dicen, no se puede hacer nada, por favor, no vuelva. No insista. No hay nada que hacer. Si usted está dentro del pacto, usted tiene que hacer como Salomón. Cúmplase lo que está establecido en la palabra. Tú eres fiel y justo. Tú no te saldrás de ese marco de legalidad, de derecho y justicia. Todo lo que dijiste, lo dijiste con la intención de cumplir y favorecer a los hijos tuyos. Loado sea su nombre. De igual manera, mis hermanos, si un hombre, una mujer, una familia entra en el pacto con Dios, ya no puede actuar libremente. Mi amor, no le va a gustar lo que le voy a decir, pero olvídese del libre albedrío. Imagínese usted que yo estoy casada y que se me ocurra a mí ejercer mi libre albedrío. ¿Cuántas torerías yo no podría hacer? Pero para mí no hay libre albedrío. Yo hice un pacto con mi marido. ¿Cuántas torerías yo no podría hacer? Olvídese del libre albedrío. Porque lo más divino es oír que Dios se limitó, que se comprometió, que Dios se ató por amor a nosotros. Ahora vuelva hacia usted todas esas palabras. Al entrar en un pacto nos encerramos en parámetros que no podemos violar. Al entrar en un pacto nosotros nos autolimitamos. Nosotros nos atamos a todo lo que nosotros dijimos, amén, acepto, recibo. ¿Tiene sentido para usted o no? Entonces, ya no puedo actuar libremente. Ahora, dependo de la voluntad de Dios. A partir de ese momento, estoy obligado a mantenerme dentro de las condiciones del pacto y si no, no espere nada. ¿Cómo tenemos nosotros cara para vivir como queramos y esperamos que Dios cumpla lo que está escrito? Miren, gente que se aparece a la iglesia cada seis meses. Gente que dice aquí en la palabra que usted tiene que honrar a Dios con todos sus bienes. Gente que dice, a mí me gusta, me encanta oír la palabra, pero yo abomino llegar a donde está todo el mundo ahí aullando. Yo llego por eso tardito cuando ya pasó la bulla. Nunca va a entender nada. ¿Qué le pasó al pueblo anterior? La letra mata. Hoy tenemos un montón de gente que anda de seminario en seminario, de enseñanza en enseñanza, recibiendo de aquí, de allá, de los mejores maestros y no cambian para nada. Le voy a decir por qué, porque no es lo que usted sabe, es lo que usted vive. Así siendo, hiper, mega, recontra prácticos, si yo entro en un pacto, entro a hacer lo que a mí me toca. Saulo es sorprendido en el camino a Damasco y cuando se da cuenta que aquel que se aparece es el Señor y lo reconoce, solo lo llama así, así lo califica. Y mire cómo se dirige a él, le dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Mira, el tipo ahí entró en pacto. Desde que entramos, hermanos, a la congregación, porque a la iglesia es cosa diferente. A veces tenemos congregación y a veces iglesia. Cuando usted entra a la congregación, usted dice, ¡qué bonito! Esos que danzan, eso me gusta. Y de repente el Señor dice, ¡no, yo te quiero doblando tus rodillas! Quiero que lo hagas de madrugada. Quiero que seas un sentinela. Quiero que estés despierto cuando todos duermen. Me está haciendo un llamado. Aquí no hay libre elección. El Señor es Señor y lo que sigue que es, ¿qué quieres que yo haga? Hay mucha debilidad en el pueblo del Señor, a pesar de todo lo que se sabe. Porque estamos más fuera del pacto de lo que queremos aceptar. De hecho es que no lo entendemos. Pero yo oro a Dios ya, para que te sea enseñado el nuevo pacto y te sea revelado por el Espíritu Santo. Porque no te vas a quedar en la letra, vas a entrar en la revelación por el Espíritu Santo de Dios. Y se van a encender esas verdades en tu interior. Y comenzarás a experimentar que dentro de ti hay algo que te domina. Y te darás cuenta entonces que recién otro tiene la batuta de tu sinfonía que se llama vida. Vaya por favor a Marcos 4.38, pero yo tengo que avanzar un poquito más. Dice la palabra que Jesús los llamó a subir a los discípulos a la barca. Los llamó a subir a la barca a los discípulos, no a la multitud. No sé cuántos discípulos habrá, ni siquiera quiero preguntar. Los llama a subir a la barca, los discípulos suben. Sabemos cuántos son, son doce. Los doce suben a la barca porque el maestro les indicó que tenían que subir a la barca. Pero al decirles que subieran a la barca, entonces les dio una instrucción o una información. Y si usted quiere, les soltó una palabra. Y les dijo, pasemos al otro lado. En el momento en que ellos suben a la barca, algo comienza a suceder como siempre sucede en ese mar. Una tormenta los sorprende, la situación es insostenible y él duerme en la popa. Ellos entonces elevan una oración, un clamor. Y usted dice, qué maravilla, cuando yo me veo en problemas, yo clamo a voz en cuello. Y como clamo a voz en cuello, él me tiene que responder. Él se agrada cuando yo clamo a voz en cuello. No es tan cierto. Todo depende. Ellos estaban allí por orden del Señor. El Señor estaba allí con ellos. Les había sido dada una palabra. La palabra es, pasamos al otro lado. En ese momento hay obstrucciones. Usted dice situaciones, usted llama problemas. Usted dice enemigos que se levantaron. Otros abiertamente con más revelación. Dice, se me levantó el diablo. Y en ese momento, ellos pierden la palabra. Como pierden la palabra, elevan un clamor no basado en fe. Elevan un clamor basado en miedo. ¿Por qué vino el miedo? Porque no permanecieron en la palabra. Les estoy hablando de algo que tiene que trabajar espíritu y mente. Caminar en el espíritu también tiene que ver con pensar inteligentemente acerca de lo que Dios a ti te ha dicho. Porque solamente eso hará que todas las cosas que se levantan en medio de ese mar nos hagan mantenernos. Pero él dijo, pero él lo ha dicho, pero él me lo dijo, pero está establecido, pero yo estoy en el pacto. Así que cuando él se levanta y hace lo que usted sabe que hizo, solamente viene un tiempo de bonanza. Y él inmediatamente recrimina y dice, ¿por qué están amedrentados? ¿Cómo no tienen fe? Descartó el poder de ese clamor. ¿Por qué descartó el poder de ese clamor? Porque ahí no cabía clamor. Ahí lo que cabía era permanencia y descanso en una palabra. Entonces usted puede oír por allá afuera, no, si ya no hay que orar, ya todo eso está hecho. Pero, ¿cómo se conecta usted a Dios, si no es a través de la adoración y de la oración? Dígame cómo se conecta, dígame cómo se conecta. La oración no se puede eliminar. Jesús no enseñó a predicar, enseñó a orar. La gente dice, yo quiero aprender cómo hacer estudios bíblicos. Yo le diría, magnífico. Pero, ¿sabe usted orar? ¿Y sabiéndolo practica? Porque si no, ninguna cantidad de conocimiento a ustedes lo saca donde Dios dijo que lo iba a sacar. Ninguna cantidad de conocimiento te va a llevar al otro lado. Ellos recibieron una palabra, como en los seminarios recibimos palabras. Pero cuando vienen las circunstancias difíciles, usted no permanece en esa palabra. Cuando estamos en un pacto, nuestra actitud cambia. Y nosotros decimos, es un hecho que en todo momento, Él está conmigo, que no me solterá, que siempre me sostendrá, y que yo terminaré vencedor sobre esto. Y sobre todo, ¿me comprende? Entonces, Él lo que estaba esperando era fe en la palabra. Ahora, Dios espera que usted desarrolle fe en los términos del pacto que está sobre usted. El nuevo pacto. ¿Cómo no tenéis fe? En otra palabra, yo los metí en esto. Yo los saco. Él te fue a buscar de alguna manera donde tú estabas. Te lavó, te limpió, te puso ropa limpia. Hizo morar en ti su espíritu. Te cambió de una persona común a un hijo suyo. Él te dice, te metí en esto, yo te llevo a donde te digo que te llevo. No se alegre tanto que usted está muy comprometido. Tanto como Dios está comprometido. El pacto es una sombrilla. Eso es lo que es un pacto. Diga conmigo, cobertura. Protección. Provisión. Dirección. Dígalo otra vez. Cobertura. Protección. Provisión. Dirección. Se atreve a decirlo otra vez como que está poniéndolo en su mente y programándose. Cobertura. Protección. Provisión. Dirección. Ya a uno se lo aprendieron de memoria. La última. Cobertura. Provisión. Protección. Dirección. Yo pregunto. Nos hará falta algo aparte de eso. Si usted tiene cobertura. Si usted tiene provisión en el pacto. Si usted tiene protección. Y si tiene dirección. Qué nuevo orden mundial. Qué mazones. Qué iluminatis. Qué ocho cuartos. Es aquí que funciona el pacto. No es en el cielo. Es donde usted ve que se levanta lo que se levanta. Que se levantan pandillas. Que se levanta corrupción. Que se levanta lo que usted está viendo. Y usted dice. Pues cuál es el chiste. De que el Señor me meta en una barca. Para protegerme de la tormenta. Tenemos que entender pacto. Aquí el asunto no es lo que pasa. Es quien me cubre. Quien me protege. Quien me provee. Y quien me dirige. Y yo quiero que usted diga. ¿Qué es el Señor? Amén. Cuando conozcamos legalmente. Legalmente. Los términos del pacto. Vamos a orar cuando tengamos que orar. Cuando la oración vale. Y vamos entonces. Y le está hablando una mujer de oración. Vamos a orar cuando tengamos que orar. Pero yo sí sé. Que a mí no me sirve para nada. Cientos de horas de oración. Cuando mi vida está torcida. Cuando yo veo gente orando, 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 orando. Y tanta situación difícil. Y veo que pasa un año, dos años, diez años, veinte años. Y siempre lo veo. Si no es en una, es en otra. Pero todo es igual de difícil. Uno dice. No puedo negar que es una persona de oración. Pero donde tiene una torcedura, una desviación, es en los aspectos del pacto. Y por esa razón, se viola la cobertura. Falta la provisión. Está ausente la protección. Y no tengo dirección. No sé qué va a pasar. No sé qué va a pasar desde la gente. Eso nunca pasa para la gente que camina en pacto. Estoy a unos minutos de entregar mi tiempo. Oraremos cuando tengamos que orar. Pero cuando se trate de hechos consumados, Dios lo estableció en su pacto. Pasaremos al otro lado. Dios lo estableció en su pacto. Que aunque oscurezca, él será mi luz. Dios estableció en su pacto que me va a sostener con su mano derecha. Que no me dejará y no me desamparará. No me diga Isaías. Carta a los hebreos. Él hará tal. Y como aparece en el pacto, yo tengo que hacer tal y como se me pide en el pacto. No hay manera de cambiar esa realidad. Él se moverá siempre en justicia y en fidelidad. Así que vamos a aprender a distinguir entre una promesa y un hecho. Y vamos a saber tratar con promesas y con hechos. Y a partir de eso, vamos a irnos introduciendo en lo que realmente es un pacto. Él quiso hacer un pacto contigo y conmigo. Y nosotros entramos en él. Dios trató con Abraham. Abraham no sabía ni qué era fe. Pero él dijo sí. Y el Señor empezó a enseñarlo a caminar y desarrollar fe. La fe no nació y fue grande de una vez. Así que llega un momento en que él está dudando. Él ha sido obediente. Pero no ha podido dejar de contar los días y los años. Él ha permanecido. Ha sido fiel. Pero está jugándole una mala pasada. Tiene una batalla. Acerca de si de verdad van a ser ese niño. Y él entonces habla con Dios y le dice. Y eso es a raíz de que Dios se comunica con él. Le dice yo soy tu escudo. ¿Qué es un escudo? Sino algo que sirve para cubrirme. Y tu galardón será sobremanera grande. Él no ha dejado de permanecer, de obedecer. Él ha peleado las batallas debidamente. Pero en ese momento hay una batalla en su interior. Y él entonces le dice, Señor. ¿Y cómo será? Si yo ando sin hijo. ¿Quién me va a heredar? ¿Qué ha leído Génesis capítulo 15? Y el Señor, cuando él le dice. ¿Será este criado? Él le dice, no. No el criado. Uno de tu carne. Y él cree. Él vuelve a firmarse con las palabras de él. Pero en el momento en que él le dice. Y esta tierra te la voy a dar a ti y a tu descendencia. Él le hace una pregunta. ¿Y en qué conoceré? El tono de la pregunta. Te habla de duda acerca de la herencia de esa tierra. ¿En qué conoceré que la heredad ya habían pasado por lo del hijo? Y él le dice, tráeme una ofrenda. Ofrécemela en sacrificio. Divídela en dos. Y cuando él sigue todas las instrucciones. En un momento dado aparece una llama viviente. Y atraviesa de un lado a otro el sacrificio que está dividido. A partir de ese momento Abraham sabe que hay ahí como un sello. Como algo inmutable que se está dando entre Dios y él. Y él a partir de ese momento sabe que tarde o temprano habrá un sello sobre aquello. Y eso es hermoso. Lo que no es hermoso es que tiempo después le pide que sacrifique a su hijo. El último examen. Al sacrificarlo en su corazón, aunque fue detenido por el ángel. A partir de ese momento se establece pacto. Dios está trabajando con nosotros y estará trabajando después de que compartamos esta palabra. Y el Espíritu de Dios estará trabajando con esta palabra en su interior. Revelándole el pacto para que usted no solo lo sepa, sino que le sea revelado. Para que usted pueda llegar a un estado donde usted tiene revelación de que usted tiene un pacto con Dios y Dios tiene un pacto con usted. Y usted va a caminar a la luz de ese pacto. Y esto va a traer seguridad, manifestación mayor de autoridad y de poder. En todo lo que usted hace. Me dice amén. Quiero leerle una última cita. Dice así. Estoy leyendo, sí, anota Segunda de Samuel 7, 6. Y luego le leo 11, 16. 11 al 16. 7, 6 de Segunda de Samuel dice. Dios, ciertamente no he habitado en casas desde el día en que saqué a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy. Sino que he andado en tienda y en tabernáculo. Ahora leemos de allí el 11 al 16. Dice así mismo. Jehová te hace saber que él te hará casa. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres. Son términos de pacto. Usted lo conoce, amén. El pacto con David. Cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres. Yo levantaré después de ti a uno de tu linaje. El cual procederá de tus entrañas. Y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre. Y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre. Y él me será a mi hijo. Y si él hiciera mal, yo le castigaré. Por favor, no deje de leer esto. Yo le seré a él por padre. Él me será a mi hijo. Y si él hiciera mal, yo le castigaré con vara de hombres. Con vara de hombres. Voy a volverlo a leer. Con vara de hombres. Y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él. Como la aparté de Saúl. Al cual quité de delante de ti. Y será afirmada tu casa. Y tu reino para siempre. Delante de tu rostro. Y tu trono será estable eternamente. Si usted supiera hasta dónde este pacto le cubre a usted. Nuestra estabilidad no depende de una chequera. Nuestra estabilidad no depende de un trabajo. Nuestra estabilidad no depende de la condición económica de la nación. Nuestra estabilidad está contenida en un pacto. Camina en el pacto. Y Dios no permitirá que comas el pan con escasez. Camina en el pacto. Y no permitirá el Señor que los tuyos tengan que mendigar. Camina en el pacto. Y Dios convertirá a tus hijos y a tus hijas en cabeza. Y no serán cola. Camina en el pacto. Y nada que venga del infierno podrá prevalecer contra ti. Ponte de pie, por favor. Entraremos en tema el jueves. Quiere levantar sus manos. Yo deseo bendecirle a usted. La bendición que puedo desatar sobre su vida es que le dé el Señor a usted espíritu de revelación y conocimiento de lo que Él le ha concedido. Yo oro en el nombre de Jesucristo de Nazaret, por el que tenemos el nuevo nacimiento, para que esos sentidos espirituales que están dentro de ti, desde ese momento en que viste la luz de la salvación, comiencen a ser dirigidos por el Espíritu Santo. Y se desarrolle tu ver en el Espíritu. Y se desarrolle tu oír del Espíritu de Dios y su voz. Y se desarrolle la habilidad para percibir lo que proviene de Dios y lo que no proviene de Dios. Y se desarrolle el poder y la habilidad para alimentarte con el maná del cielo que el Señor trae a través de sus siervos ungidos. En el nombre de Jesús, oro, para que puedas palpar lo impalpable, porque el Dios Todopoderoso activa y desarrolla y aún madure. Aleluya, el sentido del tacto. Puedas tocar el reino y puedas tocar lo que Dios tiene preparado para ti. Y puedas tocar tu victoria en el nombre poderoso de Jesús si la celebres antes de estar en el centro de ella. En el nombre de Jesús. Yo desato sobre ti obediencia. Desato sobre ti sujeción. Desato sobre ti dependencia del Espíritu. Yo desato sobre ti apertura a las cosas del Espíritu. Yo desato sobre ti una fe que crece con habilidad, con aceleración en el nombre de Jesús. Desato sobre ti que no vas a poder mantener indiferencia ante el Espíritu de Dios que te conducirá. En el nombre de Jesús no habrá indolencia. No estarás enemistado ni desvinculado de la operación del Espíritu Santo sobre tu vida. Porque entenderás que el Espíritu Santo es el único que puede mantener vivo en ti y latente el beneficio del pacto. En el nombre de Jesús sin el pacto, sin el nuevo pacto tú no puedes cumplir el propósito de Dios. Sin el nuevo pacto no se puede cumplir la gran comisión. Sin el nuevo pacto el destino que Dios ha determinado para la tierra no se cumpliría. Pero Dios ha preparado un remanente. Y tú eres parte de ese remanente en el que el Espíritu de Dios trabajará y no querrás salirte ni a derecha ni a izquierda, sino que tus ojos mirarán de fijo el rostro de tu Señor y caminarás hacia Él guiado por el Espíritu de Dios, lubricado por el aceite de la unción en el nombre poderoso de Jesucristo. Recíbelo.